El tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios También dicen que la vida es solo injurias y penas Pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegran Desde la primera vez que te cruzan mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que nos dan solo invento historias veras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Dicen que querer es duro y que amar es complicado Pero cuando tú apareces todo está solucionado También dicen que la noche es solo frío y penumbras Pero cuando yo te miro tu boda en la ciudad se alumbra Desde la primera vez que te cruzan mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás Solo invento historias veras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Contigo despertar Contigo despertar Sobrevivir un día más Pudiendo despojarnos En volturas Sentarnos sin hablar Hoy mis secretos Hoy mis secretos voy a hallar Para entregártelos Porque si Dice la Gente que el tiempo Se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo Ya no existen los horarios Esa es la Primera vez Que te cruzan mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás Solo invento historias raras Tan solo para llamarte Y contarte las mañanas No, 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 no Buenas noches